Amigos Bueno, venga, pues vamos a iniciar el super evento de la cajita La cajita maravillosa Y nos vamos a ir, bueno, ¿cómo nos vamos para allá? Hombre, podríamos ir en el coche de San Fernando Unos a pie y otros caminando Upsé Con los huevos colgando Claro Ya lo dijo Fernando Eh, amarillo Que bueno, loco Pues nada, vamos a ver qué es lo que nos encontramos Seguramente la palmaremos Moriremos como Como perras Pero al menos lo vamos a intentar Esto si no nos sale bien, pues nos va a servir de Dejarmiento Bueno, de entrenar De entreno No, para ver, para ver de ensayo y ro ¿Dónde está? Espera un segundo ¿Tú buscando tabaco? Oh, en qué hora va Te fui a comprar tabaco Y no volvió Otro se va en el Black Desert Y tampoco volvió Y tampoco volvieron Y tampoco volvieron Están con las waifus Eh Un drop rojo Del desierto Yo estoy viendo La estatua que quiero Que es la estatua de la mantícola Desde aquí dejo Manda guau Me toca un escudo A ver, a ver Bueno, pero tiene Hostia 26 mil y pico De durabilidad Tú Me lo cambio Por el mío Me lo cambio Y la entrada Aparte La entrada Era Porque hay un cartel Que pone Fecha oficial De lanzamiento De armas Ah, hostia Es verdad Eso es Para las claves Espérate que Eso es para abrir la puerta Cuidado Eh 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 Puto Onorrea A comer Rachito Vale Primero vamos A ver si puedo poner Esto por aquí Sí Venga Poner el TP Y le voy a poner Eh Voy a ponerle Nombre Coliseo Voy a ponerle Fecha del lanzamiento Oficial de ARK Omar 2000 algo Tiene que ser 2015 No 2015 Salió En O sea Estaba en Early Access Todavía 2016 No 2017 2017 No me jodas ¿Qué está pasando? Eh Aquí hay una escalera Tú Eh No será tremenda troleada Que te has marco Mira nota A ver si podemos Por aquí Ahí ahora Ahora ya he entrado Ya he entrado Cuidado 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 Vale Deberíamos de utilizar Las coberturas ¿No? ¿Tú qué opinas? Yo opino que estamos jodidos Cuidado araña Araña Ojo Apedrada Eh Jesús Me ha dado la puta Gaña No me he puesto El dente Ahora Toma El grande Dios Ojo 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 Que viene Ojo Que viene Hostia Hostia Dale La perola Se ha quedado Ahí Cuidado 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 Ahí Entreterno Entreterno Dispara 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 Si 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 Mira Mira A las chicas Ahí De las De las Otras Pequeñas También Cuidado A los Pequeños Si aguanta No aguanta Muy bien Los lanzamisiles Cuidado 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 Me quiemo Me quiemo Las potis Las potis Las potis Las potis Las potis Te quemo El culo Te quemo El ano El culo Castellano El culo El culo El culo El culo El culo Joder Pero porque eso Lo metí a mi Te tiene Fijaísimo Te tiene Odio Este señor No El cohete A tomar por culo Ojo Voy a reventar Esto de aquí Que viene por mi Que viene por mi Ahí hay, intentarlo, intentarlo Prediz, prediz Y lo esquiva, me acabo ¿Se la da, la da? Sí, le dio, le dio Vale, me he cargado aquí las mierdas estas ¡Qué viene, qué viene! ¡Qué viene! Joder, es que el pavo no vea como esquiva, eh ¡Sin querer, os digo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué viene, qué viene! ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¿En serio fallo eso? Ahí, ahí, dame lo jete, dame lo jete Cuidado, cuidado, pues, muévete, muévete de ahí, eh ¡Corran, corran! ¡No, que está aquí, que está aquí! ¡Qué está aquí, el cabrón, hijo de puta! ¡Qué bueno, ve cómo corre! ¡Loco, loco! Nos tenemos que haber hecho el trae planeador aquí, ¿eh? ¿Le llega? Aquí hay una nota, tú Te estás deformando, a pedra ¡No, malo, malo, malo! ¡Mala, mala! ¡No, no, no! ¡A pedra! ¡A pedra! ¡Coño, los golen, los golen! que no lo hemos traído tu que lo tengo aquí dios jajajaja nota de Roswell tío los putos golen, porque no lo hemos traído ostia estoy abriendo al attacker mira que estoy muy loco que estoy muy loco te pillaste los otros ay ay cuidado cuidado que tiene aquí uno dale dale ahora los vamos a tirar los tres estos contra el golen de lava ahora te los vamos a poner en silbar, atacar a mi objetivo espérate hay que atraer a luga a esta que hay 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 cuidado 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 que hay otros dos ahí que hay otros dos ahí tu ahí viene espérate ahí venga atacar 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 ahí ahí atacar cuidado 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 no ve no ve la que se esta liando ahí ya ves me hace que ve que cuantas no se pegan vamos vamos estaba riendo ahí eh lo lo reventamos lo reventamos lo reventamos venga 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 y luego el trofeo de la la cabeza te te sumorea cinco dos rojos invoca invoca del tirón venga vamos a invocarle y lo hacemos rápido si con los tres goles parte los voy a poner en 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 atacar invoca invoca que se la invoco que viene ojo 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 que esta chunga ojo que sonrilla saca chunga que después como te venga para ti dale caña dale 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 ahí está acá está acá bien con los misiles pues ha salido de nivel uno nomas de verdad ha salido de nivel uno se la llevan los goles a ostias guau a ver cuanto le quito con el arco ostras no ves como quita que le quita le quita que te cagas eh a la mierda a la mierda a la mierda aquí esta la tenia a pedra la tenia a pedra a pedra hay que retirar los de ahi o ya se pueden quedar ahi a ver como salen porque venga aquí han salido dos en este lado plano de motosierra guante ascendant ojo tío a mi solo me hagan monturas de mantis monturas de mantis a ver aquí hay otro dolor una montura de mantis plano de de la ojo eh tengo que probar esto ojo eh vamos a ver ojo sala del tesoro el que va aquí donde es aquí aquí donde estoy yo una sala del tesoro vale nuestra clave que eso si es verdad que se da a cada tibu que oh yeah baby ay yo también tengo una estoy manticoroso eh también tengo una estoy manticorosa 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 esta pasando esta pasando manticoroso a ver si aquí si funciona a donde cae a ver a ver a ver tu esta si funciona con lo de con la clave vale nuestra la nuestra es una de estas no me acuerdo cual era a ver es 0192 nuestra clave 0192 esta esta es eh ya no era con la caja ojo cajita ole ojo eh pero pero escucha aquí falta un gusano no como que falta un gusano mira pues ya voy abriendo yo la salida eh así la vas jajaja abri esto mucho abri pelotudo bueno pues ya tenemos la cajita todopoderosa que nos va a permitir vamos a poner la cajita nos va a permitir upgradear las cosas esto hay que quitarlo de aquí a nivel dios ole ya tenemos la cajita la cajita maravillosa y ya de aquí a por la mantícora señores adiós las son que las que debes vale su as Gracias.